Miembros de la Organización Bolivariana Estudiantil del Estado Mérida, OBE, expresan su apoyo a los resultados de la jornada de trabajo con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, quien anunció la aprobación de más de 15.000 becas para estudiantes de alto rendimiento académico y 80.000 para estudiantes de limitados recursos económicos, durante la instalación de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. En este sentido, informan de las actividades que se vienen dando en el marco de dicha consulta. El Presidente y el Ministro de Educación, el camarada Héctor Rodríguez, está llamando a todo el sector educativo de todos los niveles, de todas las modalidades, a discutir sobre lo que es la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Nos están llamando a los estudiantes, en particular a la Organización Bolivariana Estudiantil, a que aportemos desde la perspectiva estudiantil cómo está siendo nuestra educación, cómo nosotros podemos aportar a la transformación verdadera del sistema educativo. La OBE también se suma a las actividades enmarcadas en el plan Una Gota de Amor para mi Escuela. Queremos anunciar también que todos los sábados estaremos haciendo y llevando a cabo lo que es el programa La Gota de Amor para mi Escuela. Nosotros hacemos el llamado a todos los colectivos que tienen que ver con el sistema educativo a que se motiven, a que participen de esta actividad, donde el día 24 de abril estaremos haciendo por municipio una asamblea estudiantil de los voceros estudiantiles para elegir a los tres responsables de cada uno de los municipios. Allí también se hará lo que es la Consulta Nacional por la Calidad Educativa de la Organización Bolivariana Estudiantil. Entendiendo el rol de la juventud en la coyuntura política por la que atraviesa nuestro país, la OBE hace un llamado a toda la población. Nosotros también queremos hacer un contundente llamado a la sociedad venezolana, a la sociedad merideña, a que rechacemos los actos de violencia que se han presentado en nuestro estado. El verdadero movimiento estudiantil es aquel que propone los verdaderos estudiantes tienen que estar en sus aulas de clases formándose para poder aportarle al sistema educativo. Aquí nosotros estamos haciendo el llamado a los estudiantes a que vayamos a nuestras aulas de clases a formarnos porque somos el presente y porque el futuro nos pertenece. Y ya llegó, y ya está aquí el movimiento estudiantil. Y ya llegó, y ya está aquí el movimiento estudiantil.